¡Adiós! No quise seguir contigo, porque tú eras un pobre Pues ya no traes herencia, igualito ¡El Padre! Según mucho te querías, tú nunca has querido a nadie Por eso y por tus mentiras ¡Adiós! 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 Porque me asciende con perro, perro a nadie esta tarde Por inachar los cuidantes, pa' que se hundan, tú y tu madre ¡Y después de esta comida, a mi alma, porque tú solo eres! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!